El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, indicó que la prisión preventiva castiga a la pobreza. En un mensaje en Twitter, el ministro dijo que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga a la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional, escribió. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión preventiva de oficio, establecida para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación de operaciones simuladas o inexistentes. Saldívar enfatizó en que la prisión preventiva debe ser tratada como una medida cautelar y no una pena, que se imponga con pruebas suficientes, que se revise y que no se aplique de manera arbitraria. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar. Y esto ha afectado, sobre todo, a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicten automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente, porque una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos.